¡Vamos! ¡Vamos! Poder sentir tu amor Y pues tan solo un sueño sentiste alrededor Pero era solo un momento La noche cubre la ciudad Quiero solo un recuerdo O si tu sombra en la pared No te casquero Llámame, entran mis sueños Llámame, no pierdas tiempo Llámame, al norte por favor La noche me duele al roquecer Los días no pasan sin tu voz Llámame pronto, por favor Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Llámame, esta noche por favor Llámame, no tengas miedo Llámame, está en mis sueños Llámame, no pierdas tiempo Llámame, esta noche por favor Llámame, esta noche por favor ¡Por favor! ¡Por favor! ... ¡Por favor! Gracias por ver el video.